El próximo rubro es el rubro Alimentos. Convocamos al escenario para hacer entrega, por favor, de esta distinción a la responsable de marketing de la plataforma de medios Chakra, Alba Ferrero, por favor. Y los finalistas en este rubro son... Dolce Azúcar de Uva A diario consumimos grandes cantidades de azúcar y esto puede provocar enfermedades crónicas a largo plazo. Dolce es un proceso de triple impacto. Se trata de azúcar de uva en polvo. Un producto innovador, disruptivo, saludable y económicamente competitivo. Está destinado a sustituir el consumo del azúcar de caña o de sus alternativos. Cuenta con las siguientes ventajas. Bajo índice glucémico. Alta disponibilidad de materia prima. Y se realiza mediante un proceso amigable con el medio ambiente. Universidad Argentina de la Empresa. Chips dulces de nopal. La explotación del cultivo de la tuna en nuestro país es meramente local y los productos derivados son artesanales. En su estructura, la tuna presenta numerosos tallos modificados, conocidos como pencas o nopales. Contienen elevado contenido de fibra, minerales y vitaminas. Con un proceso de deshidratación osmótica y secado, se pueden obtener chips de nopal para ser incorporados de múltiples maneras a la dieta. Es un proceso sencillo que se puede llevar a cabo por personas aún sin estar altamente capacitadas en el área de alimentos. Estos procesos podrían ser implementados por diferentes cooperativas y así poder incorporar un producto nuevo y alternativo derivado del cultivo del nopal. Facultad de Ciencias y Tecnología de Alimentos, UNCO, sucedáneo de queso elaborado con gírgolas. El objetivo de este trabajo fue obtener un producto de alto valor nutricional derivado del grano de soja, con el agregado de gírgolas que no existe formalmente en el mercado argentino. Se desarrollaron tres productos sucedáneos de queso, tofu, con el agregado de gírgolas saborizadas de diferente consistencia. Estos representan una excelente fuente proteica. De este modo, se puede ampliar la oferta de alimentos a personas que siguen otro tipo de dietas, como veganos, o aquellas que no pueden consumir lácteos y desean reemplazarlos. Y en este rubro, de acuerdo con el jurado, el premio YPF Agrocita 2019, el ganador es... Universidad Argentina de la Empresa por Chips Dulces de Nopal. Va a recibir, en nombre de la empresa que no pudo estar presente en esta noche, la gerente de marketing de la plataforma de medios agropecuario Chacra, Alba Ferrero. La foto, por favor. Muchísimas gracias. Queremos felicitar también a Dolce con azúcar de uva, y a la Facultad de Ciencias y Tecnologías de Alimentos de UNCO, con su sedáneo de queso, elaborados con gírgolas, que han resultado finalistas en esta disciplina, que es el rubro Alimentos.